El patronato se ha hecho un esfuerzo por mantener todas las actividades que se han hecho durante los años anteriores. Se siguen con las tres líneas básicas, que son las actividades para niños y niñas, que es de 4 a 16 años, las actividades para jóvenes y adultos y el deporte adaptados, que ahí tenemos la natación. La verdad es que seguimos con el plato estrella, que es los cursillos de natación. Tienen que tener en cuenta que diariamente todas estas actividades mueven unos 2.000 usuarios y usuarias. Entonces, claro, el esfuerzo es grande por parte de la administración. Tenemos la natación para bebés, porque ya tenemos que es de 1 a 3 años. Ayer se inició la inscripción y ya se cubrieron las plazas, porque hay mucha demanda. A través de la web ya se estaba informando del plazo de inscripción. El poli divertido, el pádel para niños y mayores. Tenemos también, seguimos con, para la tercera edad, los cursos de golf, vela, cursos de tenis, las actividades acuáticas dirigidas, que es la natación terapéutica, pero eso ya para jóvenes y adultos y para las embarazadas también. El ayuntamiento lleva ya tiempo con un plan de modernización, con un plan de innovación, que realmente, pues bueno, intentamos que hagamos pasitos para adelante. Recordar que ya hace tiempo, desde que se publicó la ley 11 para 2007 de acceso electrónico a los ciudadanos utilizando medios electrónicos, pues las administraciones públicas están obligadas a otorgar a los ciudadanos esos trámites, esas gestiones a través de medios telemáticos. La verdad que desde el ayuntamiento, pues los canales siempre son presencial, telefónico, SMS y cada vez más, pues la sede electrónica a través de la página web y a través del móvil, pues seguimos incorporando toda una serie de servicios. En este caso, pues bueno, pues junto con el patronato de deportes, pues hemos querido dar un plus, con lo cual parte de lo que son las reservas que se tienen para todo el año de las actividades, pues se van a realizar a través de la página web arona.org. El trámite es muy sencillo, es decir, dentro de lo que es el registro electrónico de trámite en la página, se puede solicitar la clave. La clave hay dos posibilidades, una que se solicite presencialmente en el patronato de deportes. Vamos también a intentar incorporarla, para no saturar mucho al patronato, a incorporarla a través del servicio de atención al ciudadano, que se pueda dar esa clave. E incluso hemos querido pues dar un paso más allá y sobre todo vinculado a todo este turismo, sobre todo en esta época que viene de península y que a lo mejor, pues bueno, pues desde cualquier punto quieren solicitar, hoy a la próxima semana voy a estar en Arona, quiero solicitar una cancha de tenis para jugar un partido, pues bueno, pues va a poder hacerlo y va a poder pagarlo desde su lugar de origen. Simplemente con el DNI electrónico si tiene un certificado, certificado idóneo para ello. Como comentaba, pues el trámite que se van a realizar son tanto la reserva y pago de las instalaciones, como en este caso de las actividades de verano, pues la suscripción y el pago a la misma. Todo a través de una pasarela de pago con todos los medios de seguridad y de calidad que hay.